Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana no he podido grabar porque ha habido mucho viento y bueno, todavía hay por ahí viento. Pero pues ya tengo que trasplantar estas preciosas, así que acompáñenme. Pero antes les quiero mostrar, miren esta belleza que tengo por aquí, este cactus precioso con esas florecitas. Este sé que le llaman parodia, cactus parodia, algo más. El otro nombre ya no me acuerdo. Miren qué lindo, tiene tres florecitas y creo que me está floreciendo ya tres días. Sí le dura bastantito la flor. Miren qué lindo que está. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí para que nos acompañen el trasplante y empecemos. Bueno, les había dicho que tenía otra grandulona por trasplantar y es esta. Que miren que, bueno, la he tenido así, a la pobre, con toda llena de maleza. Digo, ya la trasplanto. He puesto aquí un montón que quiero trasplantar, de esa manera no me olvido. Porque si no luego digo, ay, a esta también, a esta también. Y pues bueno, pero de vuelta me van a escorbar aquí. Y ya, entonces a esta primerito la quiero trasplantar. Sí me voy a poner guantes. La vamos a poner aquí. Le voy a poner del sustrato común. Vamos a llenarle primeramente de sustrato. Ahora la voy a sacar de acá. Esta me creció rapidito, pero luego ya no tuve tiempo de pasar la otra maceta y ya la dejé aquí. Y es como que se estancó y ya no, ya no quiso crecer más. Entonces, vamos a ver. Si la alzamos así. A ver si está llena de raíz. No tiene mucha raíz. Y ahora, ¿qué pasó contigo? Ay, no me digan que me voy a encontrar sorpresas. Porque si no tiene mucha raíz, ¿cómo la voy a poner en esa grande? Veámosle las raíces. Esa también me la encontré en un vivero. Así me pareció rara. Digo, esta no la tengo, me la traigo. Y me creció rápido, como les digo, pero luego la puse en esta maceta y ya se estancó. Ya no siguió creciendo. Yo pensé que era porque quería que la trasplante. Pero no sé qué le pasa a las raíces. Veámosle bien. Primero voy a sacar estas malezas. Nada más compré la otra maceta grande porque yo dije la voy a pasar allá. Pero miren que no tiene mucha raíz. Entonces, yo creo que la sigo dejando aquí mismo. ¿O será que no le gustó que la pasara acá? Como que le gusta más el sol, ¿será? ¿Qué será que te pasa a ti? Porque las raíces están bien, miren. Te voy a cambiar al sustrato. A ver qué pasa. Este sustrato. Y eso que este sí tiene turba. Claro que le mezclé con tierra negra. Bueno, voy a botar este sustrato entonces. Le voy a dejar entonces aquí mismo porque como les digo, tiene poca raíz. Vamos a ver si de repente era que no le gustaba el sustrato. Porque de ahí está todo bien. Las raíces no hay novedades. Vamos a ponerle del sustrato nice. Del sustrato aniñado. Entonces aquí ya le puse el sustrato aniñado. Y le voy a poner aquí la plantita por a ver si con eso se compone. Porque como les digo, uff, detuvo su crecimiento y ya no quiso crecer más. Eso es lo feo del viento que se lleva el sustrato. Y aparte, por eso también no he trasplantado porque es feo con este viento. No se puede trabajar bonito. Y aparte del video, pues, espero que me puedan escuchar bien. Tiempos que no me he ido a un vivero, amigos. Entonces, del mes anterior, de agosto, solo me he comprado una plantita. Bueno, dos. Una que ya tenía la albicans y la cupido que ya les voy a indicar. Que capaz que la trasplanto también. Bueno, voy a ver si es que alcanzo. Pues ya la trasplanto. Y de paso, no, no es la cupido. Es la trompetin. Esa es. Ya, miren. Ahí queda. Ojalá, pues, con este sustrato le vaya mejor. Voy a sacarle esta hoja seca que no le vi. Ay. Eso. Y vamos a seguir. Ya, hello. A ver, entonces, ¿con cuál seguimos? Eh. Miren, aquí tenía tenía un agaboides y lo vendí. Pues, porque tengo bastantes, entonces dije, voy a venderlo uno. Y ya me quedó desocupada esta macetita que aquí voy a poner esta colonia de Douglas Hood. Douglas. Es bonita esta plantita. Coge unos tonos rosados bien bonitos. Entonces, la voy a poner aquí. Entonces, la voy a poner aquí. A este le voy a poner del sustrato común. Para los que son nuevos, de repente, viendo por primera vez este canal. Bienvenidos, suscríbanse. Este, le llamo sustrato común. Yo, al sustrato que hago de tierra, a veces así, que cojo de algún terreno, o si se compra del vivero, la tierra negra, le mezclo con piedrita de cascajo y humos de lombriz. Entonces, a eso le llamo yo sustrato común. Y al sustrato aniñado es el que lleva turba, perlita, vermiculita. Y también le pongo un fertilizante que se llama multicote. Ese es el sustrato aniñado que digo, porque si es caro, entonces, o sea, este sustrato común no más, porque esta gran tubería es bien fuerte, entonces, sé que le va a ir bien con este sustrato. Porque, aparte, siempre he estado solamente poniéndole de este tipo de sustrato y le ha ido bien. A esta le encanta el agua, entonces, hay que estarla riega, que riega, al menos ahora que estamos dorada de verano. Y está haciendo viento, entonces, toca no descuidarla, porque por ahí yo he descuidado y se me están poniendo medias fierositas. Entonces, traten de no descuidarla, de regarla siempre. Que tengan bonita. Ya quiero que se acabe este viento, no me gusta el viento. Ya miren, ahí le dejo, miren qué bonito. Está precioso este cisne con esta plantita. Le voy a dar un riego, porque estaba seca, seca. Así que pongámoslo por acá. Y a la siguiente, ¿cuál será? Esta de aquí también, porque la pobre también está un poquito deshidratada. Que no la puedo regar. La quería regar por inmersión, pero se me ha pasado. Y como digo, ya la voy a trasplantar. Entonces, a ver, ¿dónde la trasplanto? ¿Será que la paso a esta? Ay, aquí me hago una sola con el viento. Sí, la voy a pasar aquí. Ojalá le guste, porque es media, un poquito complicada la Echeveria colorada. Vamos a ver cómo le va aquí. A esta le voy a poner sustrato a miñado, porque si es media, como les digo, media especial. Entonces, voy a ponerle de este. Y le voy a mantener el que tiene aquí. A ver cómo la saco. Veamos si sale con todo. Eso. Uy, perdón. Claro que estaba chiquita, pues está para la pobre. Saquémosle las hojas secas. Solo tiene una aquí. Por acá está una media doblor. Eso. Y ya. Eso. Por cierto, muchas gracias por los comentarios, por los buenos deseos que me han dejado en el video anterior. Muchas gracias. Se ve que tengo unos suscriptores muy, muy lindos, muy lindos. Qué lindo, qué lindo. Por ahí me habían dejado unos consejos de cómo eliminar los caracoles. Ya lo voy a aplicar. Porque eso sí, tengo que, antes de pasarme, que no hayan esos caracoles. Porque si no, me atacan mis suculentos. Aunque el limón, en el limón siempre encuentro. Pero ahí no, no le atacan. Es todo terreno. Ah, y una suscriptora también me decía que, eh, lo podía limón. Y yo le puse ya le de podar más adelante. Y me dice que, como que nota que me he enojado. Nada que ver, nada que ver. Sí lo voy a podar, pero cuando ya empecemos a construir. Porque, si ustedes vieran, ese produce, pero en todas, en todas, en todas las ramitas. Entonces, sí me da mucha pena. Como les digo, ya cuando empecemos a construir, entonces ya, ya le corto. Ya le puedo. Ahí dándole una formita bonita. Y le voy a hacer como un, algo bonito al contorno. Para que se vea bien chévere. Bien bacano. Ya. Muy bien. Pero nadie me ha dejado comentario de mi experimento para cortar los limones. Nadie me ha dicho nada. Si así son. Mentira. Ya, miren. Qué linda que quedó. ¿Qué les parece? Está preciosa. Parece que es otra variedad esta de colorata. Creo que esta es un poquito más común. Porque la otra que trasplantamos en otros videos es más gruesita. Entonces esta vea es un poco más fina. Voy a ver cómo le va aquí. Voy a ponerle una piedrita aquí. Porque le veo como que un poquito para acá. Para que se quede bien centrada. Bien derecha. Ya. Sigamos. Esta también quisiera trasplantarla. Esta es como una. Me dicen que es imbricata. Otro rato me dicen que es gigantea. A la final, no sé. La decapité porque está fierosilla. Y bueno, pues ahí está. Y a ver si la pongo en otra más grande. Una maceta más grande. La voy a poner aquí. ¿Qué les parece? Porque igual veo que le gusta bastante el agua. O no sé. Creo que tiene bastantísima raíz. Y me toca estarla siempre regando. A esta también le voy a poner sustrato aniñado. Así que allá le puse ahí un poco. Voy a sacarla. Vamos a quitarle un poco de este sustrato. Este es un sedum. Y yo lo tenía identificado como sedum confusum. Pero en un video vi que se llamaba kimanchi creo era. Ya no me acuerdo. Aquí hay una araña grandota. Lo vamos a poner aquí. Pero me toca poner más sustrato. Yo pensé que tenía bastante raíz. Pero miren que no ha tenido mucha raíz. ¿Qué será lo que le pasa? A esta ya la tengo bastante tiempo. Ya dos años. Pero la tengo conmigo. Y ya me vino media grandecita. No logro que se haga más grande. No sé si es que hasta ahí llega. Sí me ha dado hijos. Algunos hijitos me ha dado. Pero no sé. No sé qué es lo que le pasa. Igual le voy a poner por aquí unas piedritas. Para que quede un poco alzadita. Y no tan con contacto al sustrato. Porque por aquí también tiene un hijo. Y no quiero que se ahogue el hijo. Ahí queda esta preciosa. Ojalá aquí le vaya bien. Como les digo. No logro que crezca más de este polvo. Aunque sí. Parece que sí la tenía un poquito más grande. Pero luego se empezó a hacer media. Pero sí. No sé qué es lo que le pasa. El siguiente que quiero trasplantar. Y miren. En esta maceta bien bonita. Es esta crásula. Crásula. Oh. No me acuerdo el nombre. Esta sí que la he abandonado bastante. Pero en esta va a quedar bien bonita. Miren cómo está de seca. No le he regado. Creo que un mes. Desde que. O sea. Esta no le riego. Porque está afuera. Y cuando llovía. Pues se mojaba bastantísimo. Y ahora sí. En verdad que. Me he olvidado de regarlo. Entonces. Esta como sí es. De un poquito de las comunes. Entonces sí. Sí le voy a poner sustrato común. Y esta se la voy a regalar a mi esposo. Para que la lleve a su oficina. ¿Qué les parece? Porque esta sí. Sí le gusta también. La sombra. Está bien pegada. Esta es. Y bueno. Yo le llamo jade mini. Es como. Es crásula. Pero parecida al jade. Pero esta tiene las hojas chiquitas. Y pues. Se ve muy bonita. Ya. Miren qué linda. Quedará más bonita con piedritas. Ya voy a buscar por ahí piedritas. Y le voy a poner que quede bien bonita. Y le voy a dar un buen riego. Porque. Está bien deshidratada la pobre. Pero estas aguantan. Estas son aguantadoras. Y. Bueno. Aquí quedó bien bonita. ¿Sí o no? Aquí tengo unas piedritas. Voy a ponerle. Esta. Echeveria. Chihuahuensis. Está rara aquí. Así que la voy a sacar. Y la voy a pasar a otra maceta. Le voy a sacar las hojas secas. Que tiene un montón de hojas secas. Tengo una chihuahuensis. Que está en flor. Ya les voy a indicar despuesito. Ojalá me acuerden. Está una belleza. Esta siempre la he visto ahí. Que como que no le gusta la maceta. Y. Digo. Ya la voy a trasplantar. Y luego me olvido. Como veo que parece que le gustan más las de plástico. Le voy a poner en una de plástico. Le voy a poner en esta. Igual le voy a poner del sustrato aniñado. Porque a la otra que les digo. Que está bien bonita ahí. Estaba con ese tipo de. Está con ese tipo de sustrato pues. Y está una belleza. Ya está. Está preciosa. Un poquitico más. Y esperemos pues que se me componga. Porque esta ya es. Ya tiene algún tiempito. Y. Y como las hojas de abajo se le ponen feitas. Pues toca irle sacando. Irle sacando. Y así no crece. Miren que bonita. Que bonita. Que bonita. Aquí en esta. Me da ganas de poner. Esta de aquí. Que está preciosa. Ah. Esperen. Esperen. Ese indico. La chihuahua. Antes que me olvide. Miren. Que linda que está. Miren la florecita. Ve. Está preciosa. Ahí les indico más. Está una lindura. Ojalá. Y ahí venga. Alguno. De los polinizadores. Ahí a polinizar. Para. Tener semilla. Si le hice. A la otra. A la. A las otras. Me dejaron los comentarios. Que las. Que les haga yo mismo. Con el pincel. Si hice. Pero no sé. Si funcionaría. Creo que necesito. Un pincel. Más. Delgadito. Ya me voy a conseguir. Entonces. Miren. Ahí está. Esta preciosa. Una belleza. Si o no. Miren. Esta lindura. Esta no sé. Como se llamará. Pero está. Bien bonita. Seguramente. Es un híbrido. De algo. No me supieron. Dar el nombre. Pero. Está bien bonita. La voy a poner aquí. Yo creo que va a quedar. Bien bonita. Igual. Le voy a poner. Sustrato especial. O sustrato. Añado. Creo que si le va a ir bien. Aquí en esta. En esta masequita. Si ha estado media mojada. Pensé que estaba seca. Seca. Pero si está media mojada. No me acuerdo. Donde la conseguía esta. Ya no recuerdo. Acá tiene otra hoja seca. Y aquí le ha estado saliendo un hijito. Pero. Ahí está bien apachurrado. A ver. Está de ayudarle a salir para acá. Aquí está una hoja seca también. Ay no. Me da cosas. Porque está bien delicado. Pero bueno. Ojalá ya vea la luz. Y venga para acá. Porque se está yendo. Como que se está enroscando. En el tallo. Más al centro. Quiero ponerla. En el centro. Qué hermosa. Eso. Ahí sí. Ahí sí está preciosa. La saqué toda la pobre. Uy. Miren qué bonita que quedó. Está preciosa. Ya. Vamos a ponerla por acá también. Bien.